¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Somos Dani... ... Marina... ... y Tocos... ¡Tocos! ¡Hola! Hoy les queremos hablar sobre un personaje muy importante en la historia. Se trata nada más y nada menos... ¡Que de Benito juegues! Claro, todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero ¿quién era? ¡Era un niño muy feliz! No, esperen, realmente no sabemos si era feliz. Lo que sí sabemos es que nació el 21 de marzo de 1806 en un pueblito llamado San Pablo del Atao, en Oaxaca. Desde muy pequeño se tuvo que ir a vivir con sus abuelitos porque sus papás se murieron. Eran indígenas y no hablaban español. Y luego tocó a vivir con su tío Bernardino. Se encargaba de pastorear a las ovejas. Seguramente se divirtió un montón. ¡Ya me imagino! ¡Ovejita, ven, espérate! ¡No te vayas! ¡Espera! Bueno, además de cuidar a las ovejas, él tenía muchas ganas de aprender. A los 12 años dejó el pueblo y se fue a vivir a la ciudad con su hermano. Luego conocí a un fraile llamado Antonio Salamueva. ¿Esto es la nueva? Que le dijo que le ayudaría con sus sueños de estudiar. Y a los 15 años entró en el seminario para seguir aprendiendo. Bueno, para no hacer larga la historia, estudió mucho y se graduó de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y empezó a trabajar como elegidor, como diputado y luego como gobernador de Oaxaca. Hasta que llegó a ser presidente en México durante 14 años. Defendió a la Constitución de 1857. Proclamó las leyes de reforma. Enfrentó la intervención francesa y el segundo imperio con éxito. Su frase más conocida es... Entre los individuos. Como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es conocido como el benemérito de las Américas. Ok, no vamos a entrar en más detalles, hay mucha información en internet. Lo que importa es que Benito Juárez es el ejemplo para los mexicanos. Y una prueba de que si te esfuerzas por alcanzar tus sueños, lo puedes lograr. Sin importar los obstáculos. Y pensando en el bienestar de los demás. Pues fíjense ir a un pequeño profesorcito de Oaxaca y termina siendo uno de los más importantes presidentes de México. Si les gustó el video denle like. Y compartanlo. Y no olviden suscribirse. Suscríbanse, 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 suscríbanse. Les va a gustar más de lo que se imaginan.